En nuestra región, en las últimas décadas podríamos ya casi decir, han aparecido muchos bingos con la posibilidad de, por una cuota mensual, acceder en un sorteo a importantes premios. Uno de ellos es el bingo de San Vicente. Aquí en nuestra región, Sergio Mancilla es uno de sus vendedores. Con él hablamos acerca de la posibilidad que tenemos de ganarnos algunos de estos premios, si es que adquirimos, por supuesto, esta rifa. Es el más antiguo de la zona, hace 36 años que se hace. Segundo, es el más barato de la zona, comparado con los otros tres conocidos en la zona, estoy hablando. Tercero, se hacen 46.000 bingos a nivel país. Y eso, esa cantidad de 46.000 bingos, hace que los ganadores no se repitan. O sea, vos te ganaste un vehículo, lo ganaste vos. No tenés que compartir con nadie, o esperar que haya otro ganador para compartirlo. No, es todo llave en mano. Hablando del precio, es el más barato, 8.900 pesos, que se puede pagar. Hay muchas formas de pagarlo. En un solo pago, en efectivo, con un valor o un cheque, fecha límite primero de junio, a 60 días. O con un solo pago en tarjeta. Pero también se puede pagar en tres pagos con tarjeta. En el caso de tres pagos con tarjeta, son tarjetas Visa, Master, de cualquier banco. No hay problema. Y tres pagos también con tarjeta, pero en la nativa del Nación, en ese caso. Después se puede pagar en 10 cuotas, de 890 pesos. Y se puede pagar en tarjeta, solamente naranja, en 10 cuotas. Eso por un lado. Sabemos que hay muchos premios. ¿Cuáles son los premios más importantes que se pueden llegar a ganar? Bueno, los premios más importantes, si estamos hablando de marzo a diciembre, manteniendo la cuota al día, participas de vehículos una vez al mes. Y cuatro sorteos semanales, que pueden ser cuatro o cinco, depende de cómo caigan las semanas en el mes. Hay veces que caen en el mes cinco semanas. En el caso de los semanales, son motos y órdenes de compra. Si tenés la suerte de ganar una moto, un vehículo, una moto, entre marzo y diciembre, tenés la posibilidad de que sos ganador, listo. Entonces no tenés que ir a San Vicente a buscarlo. Vienen de allá, te hacen firmarse los ocho y te entregan llave en mano. También pasa lo mismo con el sorteo final, que se hace el 5 de febrero, 19.45 horas, seguro, por América Sport, si quiere ir, se puede ir, no es necesario estar presente. Y eso se entrega una semana a diez días después del sorteo final. No solamente el primer premio, que puede ser una camioneta, sino hay cinco segundos premios. O sea, que puede ser cinco lanchas, cinco motos, cinco vehículos, cinco casas rodantes, pero es una por cada ganador, o sea, segundo ganador. Vos perdiste el primer premio y tenés la posibilidad de ganar un segundo premio. Que ahí sí se repite el premio, no el ganador. O sea, son cinco autos, uno para cada uno de los cinco ganadores. Bueno, después, todo llave en mano. Todo llave en mano, o sea que ellos te hacen firmar los papeles, vos se lo atitular. En el caso de los vehículos, salen patentados y con seguro. Porque hay una ley nacional que no se puede sacar un vehículo a la calle sin esa reglamentación. Desde Sedolino hasta Roldán, desde Funes a Lucio Belópez, de Ibarlucea a Ricardones a San Jerónimo. No hay ningún problema. Yo soy representante zonal, no solamente de Roldán, sino de toda esa área de cobertura. Me pueden llamar al 341-569-4569. Ese es mi teléfono personal. O el 496-0715 con el 0341 de prefijo. Ese es mi teléfono domiciliario. Y si tienen alguna duda, pueden llamar al 03492-471-110 para pedir información. Igualmente, cuando llamen, lo que le voy a pedir a las personas que me llamen, si es por WhatsApp, que me pongan el nombre para tener una identificación. No se acepta por el sistema de celular llamado a desconocido o privado. Eso no lo aceptan, directamente lo eliminan. Ni siquiera lo veo yo. Gracias. Gracias por ver el video.